¿Quién elegiste tú? Fíjate que sí teníamos, sí que sí sabíamos... Guadalupe, ¿verdad? No, sí sabíamos que era Fabiola. Sí, pero les daba miedo. Por toda esta situación de haberla mandado con la abuela, de no compartir con ella, por esta... Estaba claro que tenía esta rivalidad con la hija, ¿no? Porque el tema de hoy es, yo te amo igual que a tus hermanos, y la realidad es que muchas familias, la mamá o el papá no les ama igual. Lo que yo sí vi aquí es que las mamás amaban de una manera insana, todas. Ajá, totalmente. Todas tenían una manera tóxica de querer a sus hijos. Por ejemplo, Rocío, ¿por qué era sospechosa? Tú sospechaste a Rocío, ¿verdad? Sí, por favor, es que era un pensamiento bastante obsoleto de mamá. Ahí está, pero era un pensamiento obsoleto, pero el amor era real, porque a ella le daba ventajas que a sus hermanos no les daba. O sea, cuando obligaba a sus hijos a ser el chofer de la hija, dije, aquí ya. O sea, de verdad yo diría, vale, quiéreme, pero quiéreme menos. Si me vas a querer así, quiéreme menos. Pero a veces unas mamás te quieren tanto que te quieren cambiar. Y eso no es quererte sanamente. ¿Y sospecharon de Fabiola? Sí, te digo que fue de la primera que sospechamos. Es que lo hablamos, lo hablamos y dijimos. Y es el miedo, es el miedo de que de repente, ¿sabes?, te ocupe. O sea, quiero decir, que tu hija te robe al marido. O sea, si es que... Y sí da miedo eso, porque lo he visto. Creo que eso pasó con Jenny Rivera. Ajá. Tengo entendido, pero bueno. Esos rumores. Esos rumores, rumores. No toques ese tema. Esos rumores, no toques el tema. Ok, pues ahora les voy a dar unos tips, bueno, pues para que sus hijos no se sientan menos queridos. El punto número uno, no compares a tus hijos con sus hermanos. Eso crea telos y conflictos entre ellos. Muchos de los traumas. ¿Cuál es? Mejor, que tú eres mejor, que deberías aprender de tu hermano, de tu hermana. Sí, es fatal eso, es fatal. Y también el punto número dos. ¿Cuál es? Reconoce las cualidades únicas que cada uno de tus hijos tiene. Si tú haces eso, los empoderas. Claro. Claro que sí, porque al final del día cada quien tiene una manera diferente de expresarse. En el amor, en el trabajo, en la vida. Entonces uno tiene que aprender como mamá. Es un poco de psicología, pero para tratar a tus hijos no los puedes tratar a todos igual. Hay que buscar a aquello bello. Ni los puedes medir con la misma. Claro que sí, claro. Mi madre sabía cuando aplaudía a cada uno, la verdad. Exactar sus talentos, ¿no? Yo tuve una, entonces no tuve tanto problema en eso. Eso lo tenemos. Era todo para ella. Ojo, que hay muchas mamás que no quieren tener más hijos justo por eso, porque con uno quieren hacerlo, estamos igual. Punto número tres, tus hijos son distintos. Adapta su educación a su forma de ser, porque lo que el palo, fíjate, que a uno lo endereza, a otro lo rompe. Sí. Eso son, eso es de mi abuela Maru. Eso no es psicología. Mi madre nos ha dado por igual, a los cuatro. A los cuatro. Sí, nos ha dado por igual. Éramos niños de los 70, de los 80, es decir, cuando era normal que te pegaran. Era normal. Pero la realidad es que todos somos distintos como hijos. Y lo que a un hijo le hizo más fuerte, a otro lo traumatizó. Silvia, ¿dónde estás ahora? Estoy ahorita haciendo una serie que se llama El extraño enemigo. Estoy interpretando al personaje de Margarita López Portillo, que fue un personaje muy importante en el sexenio de López Portillo. Estoy por empezar una película, estoy por empezar también otra serie. Se va a estrenar otra serie que hice, que se llama Barrio Norte. Estoy en el teatro con Rosa de Dos Aromas con mi hermana Rocío Banquels, un texto del maestro Carvallido. O sea, en definitiva, que por favor, que entren a sus redes, porque está muy ocupada y tenemos que estar... Ay, pues con el TikTok ahora, que es muy famosa. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Y, ¿qué está haciendo ahora? Pues ahora, primero yo voy a decir que con mi madre, yo a mi madre no la cambio por nada. He tenido la mejor infancia de mi vida, la verdad, y la amo con locura, igual que a mis hermanos. Eso quería decir para cerrar. Y estoy ahora, después del programa de radio, después de estar en el programa de espectáculos, estoy ahora, estreno obra con Pilar Bolívar, estrenamos ahora en noviembre, estamos muy nerviosos porque estamos así, pero sigo aprendiendo tanto, estoy tan feliz. Y luego tengo un proyecto ahí con Rosana Nájera, un programa de viajes, y un programa de radio con Pedro Pietro y Tania Rincón. Entonces, bueno, pues, viendo a ver qué cae. Qué bonito, qué bonito. Es una cama para descansar. Muchas gracias. Y recuerda que cuando creas que alguien miente, no le digas, estás mintiendo. Trata de ver qué hay detrás de esa mentira, porque muchas veces detrás de las mentiras es donde está la verdad de esa persona. Gracias.